Con gratitud nos acercamos a ti Con gozo y cantos venimos a adorar Entramos a tus atos con acción de gracias Tu amor eterno nos invita a entrar Tu fidelidad nos cubrirá Tu misericordia no nos faltará Entramos con gozo a tu santo altar Rey de gloria te ven y nos adora Con alabanzas nos unimos a una sola voz Y no eres Señor nuestro salvador Bendito Dios y no de toda canción Ante ti rendimos nuestro corazón Tus puertas abiertas a tu pueblo fiel Nos llaman a adorarte con gran poder Entramos cantando llenos de amor Reconociendo tu gracia oh gran Rey Nuestra alabanza elevamos con amor Por siempre tú eres nuestro pastor Entramos con gozo a tu santo altar Rey de gloria te ven y nos adora Con alabanzas nos unimos a una sola voz Y no eres Señor nuestro salvador Bendito Dios y no de toda canción Bendito Dios, digno de toda canción Ante ti rendimos nuestro corazón Son tus puertas abiertas a tu pueblo fiel Nos llaman a adorarte con gran poder Entramos con gozo a tu santo altar Rey de gloria te venimos a adorar Con alabanzas nos unimos a una sola voz Y no eres Señor, nuestro salvador Bendito Dios cantando llenos de amor Reconociendo tu gracia, oh gran Rey Nuestra alabanza elevamos con honor Por siempre tú eres nuestro pastor Damos gracias y entramos en paz En tu presencia queremos estar Nuestra alabanza estará solo para ti Dios de gloria ven y mora en mí Oh 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 oh